Bienvenidos al módulo Diseño de un Modelo de Negocio en Salud. En este módulo revisaremos el contenido de cómo diseñar un modelo de negocio y también cómo estudiar a nuestra población objetivo o potenciales clientes. A través de este módulo, nuestros participantes adquieren la capacidad de diseñar un modelo de negocio en salud, de prototipar una solución de negocio que atienda a la necesidad expresada o no del mercado o público objetivo al que vamos a dirigir nuestro proyecto. Durante este módulo, vamos a poder revisar cuáles son los principales tipos de estudio de mercado y cuál es ese estudio de mercado que nos conviene utilizar de acuerdo al tipo o proyecto de negocio que estamos proponiendo. Asimismo, revisaremos las metodologías de diseño y prototipo de modelos de negocios y, por supuesto, construiremos juntos la propuesta de valor diferenciadora que queremos llevar al mercado. Asimismo, vamos a revisar los principales estudios de factibilidad y estudios de deseabilidad de un proyecto de negocio que vienen a hacer este análisis previo a la implementación o etapa operativa del proyecto. El sistema de evaluación tiene dos criterios, uno teórico y uno práctico. La evaluación teórica consta de tres actividades. El foro formativo, que tiene un peso del 10%, la auto-evaluación de la semana 1, que tiene un peso del 15% y la auto-evaluación de la semana 2, que tiene un peso del 25%. Asimismo, la evaluación práctica es el producto académico colaborativo que puede ser realizado por tres integrantes y tiene un peso del 50%. Piensa en una necesidad insatisfecha que existe en la salud del Perú y a partir de esa necesidad que has identificado, responde a la siguiente pregunta. ¿Quiénes serían los actores clave involucrados en el desarrollo de esta idea de negocio? ¿Quiénes serían los actores clave involucrados en el desarrollo de esta idea?